Sean bienvenidos, bienvenidas a este acto en el que, bueno, va a dar, digamos, el pistoletazo a lo que es y a los preparativos de nuestro Belén viviente. Vamos a conocer el cartel anunciador en unos minutos, pero antes de nada, bueno, pues darle la bienvenida a todos los que estéis aquí presentes, también a los que nos vais a seguir a través de los medios de comunicación, tanto en las televisiones como nos escuchen a través de la radio municipal de Arcos de la Frontera. Y una cita, como digo, en un lugar emblemático, el casco antiguo de Arcos, que acoge cada año y desde hace, yo diría que más de 35 años, este Belén viviente, que cuenta con más de casi 400 figurantes que hacen y que podamos vivir y sentir este nacimiento de Jesucristo vivo aquí en el casco antiguo. Bueno, pues yo no me voy a enrollar más. Vamos a conocer, como bien digo, el cartel anunciador, pero para ello pido la presencia, que se acerquen hasta este lugar, hasta este escenario, tanto del señor alcalde como del delegado de fiestas. Un aplauso para ellos. Sí, sí. Buenas noches. Bienvenidos. Y por supuesto, vamos a invitar también que nos acompañe al autor de la fotografía, a Miguel Oliveira, que se acerca hasta aquí para descubrir este cartel que va a anunciar desde ya esta cita emblemática. Buenas noches, bienvenido y enhorabuena por haber ganado esta fotografía. No sé si están preparados ya los compañeros de los medios de comunicación, el público, ¿estamos preparados? Pues ahora sí, vamos a conocer ya esta fotografía. Bueno, pues ya están viendo y conociendo la fotografía que anuncia nuestro Belén viviente, que bueno, llevamos prácticamente tres años sin poder celebrar entre el COVID y la lluvia, y este año seguro que sí se va a hacer en este acto. Estamos ya conociendo esta fotografía y ya saben que la delegación de fiestas del Ayuntamiento de Arco, bueno, pues ha querido innovar, hacer algo nuevo en cuanto a la presentación de este cartel y bueno, ya lo estamos viendo. Vamos a hacerle ahora entrega también por parte de la delegación de fiestas de un detalle que quieren tener para el autor de la fotografía. Vale, pues este cuadro que le entrega el Ayuntamiento dice el excelentísimo Ayuntamiento de Arco de la Frontera en agradecimiento a don Miguel Olivera Amaya como autor de la fotografía que protagoniza el cartel del Belén viviente de Arco de la Frontera en su edición del año 2023. Enhorabuena. Si os parece, poneros para ahí para una fotito, ¿vale? Para que os hagan una fotito. Gracias. Esa fotografía. Y ahora si queréis acercaros para hacer otra fotografía ahí con el cartel, que se vea también el cartel que anuncia nuestro Belén viviente, que recuerden, será el sábado 16 de diciembre desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche por el casco antiguo. Pues vamos a continuar con este acto y ahora sí le cedo la palabra al delegado de fiestas. Buenas noches a todo el mundo. Gracias, José Antonio. Bueno, antes que nada agradeceros la presencia. Como veis, es algo novedoso lo que hemos pretendido hacer este año. Estos años atrás se hacía la presentación del cartel aquí en el Teatro Olivares Vea. Pero bueno, lo consulté con Miguel, con nuestro alcalde, le dije la idea. En un principio no me la compró mucho, pero aquí nos vemos. Le agradezco el apoyo por facilitarme que las cosas que tengo en mente junto a mi equipo, a mi gente de fiesta, a las que agradezco también a Tere, a Nuria y a Maleni, pues aquí estamos. Creo que es algo también único y lo que se busca es un ambiente familiar, un ambiente de que nos encontremos y nos tomemos ahora una copita que además tenemos allí a la hermandad de la Virgen de las Nieves que han cogido el puesto en la Plaza de Abastos. Entonces, bueno, como decía, es algo novedoso. Espero que se quede instalado para los próximos años y que os guste el formato, que cada año nos vayan acompañando más gente. Y quiero agradecerle también a Miguel Olivera por la fotografía, por permitirnos que la foto, que una de tantísimas que tiene, pues hoy le esté dando lugar aquí al cartel del Belén. Agradecerle también a Pepo Olivera por el trabajo del cartel. Y no me quiero olvidar de los trabajadores municipales, porque esto que veis aquí no se monta solo. Entonces, a todos los operarios, a los compañeros de la Delegación de Infraestructura, agradecerle el gran trabajo que han hecho. Creo que no se me olvida nadie. Sin más, creo que hoy es el pistoletazo de salida a la Navidad. Tenemos aquí al coro Calle de San Francisco, que vamos a poder disfrutarlo en un ratito. Agradecerle también la presencia. Y bueno, pues que tengáis una feliz Navidad, una feliz fiesta. Que nos veamos mucho por la calle, que eso será síntoma de que hay ambiente y de que tenemos ganas de disfrutar. Y ahora os paso la palabra con nuestro alcalde. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, dar las gracias a todas las personas que habían acudido a celebrar el primer acto que tenemos de la Navidad de Arcos de la Frontera. Lo que tengo que hacer, en primer lugar, es felicitar al autor de este cuadro, a Miguel Oliveira. Una persona comprometida con la fotografía, comprometida con el arte y comprometida con su pueblo. Así que, Miguel, muchísimas gracias por tu implicación, por tu trabajo y por saber defender lo que es Arcos de la Frontera. Y a mí, si hay algo que me gusta del cartel, es que la foto está realizada en la Plaza del Cabildo. Este año no vamos a poder tener nuestro Belén con la Plaza del Cabildo, como todo el mundo sabe. Pero os prometo que el año que viene, Arcos de la Frontera va a celebrar su Belén viviente en la Plaza del Cabildo, como tantos años ha tenido. Eso lo puedo asegurar como alcalde, porque es un compromiso absolutamente personal. Quiero darle las gracias a la Delegación de Fiesta por el trabajo. Felicitarte, Fran, por el trabajo que ha realizado, a todos los trabajadores municipales. También darle las gracias a los medios de comunicación, que a estas horas del día están trabajando para que este acto tenga repercusión y se vea fuera. Gracias a la Policía Local, que está aquí también hoy con nosotros, a la Hermandad de las Nieves, a los trabajadores municipales, y a mi coro, Calle San Francisco, el coro de mi barrio. Mi gente, muchísimas gracias por colaborar con vuestro ayuntamiento, con vuestro pueblo, porque esta es la forma de hacer arcos grandes. Aquí, un alcalde, un delegado, podemos tener muchísimas ideas, pero si no empujamos a los demás, no vamos a ningún sitio. Así que muchísimas gracias a todos por poder empujar por nuestro pueblo y hacer el Arco de la Frontera cada día más grande. Os deseo una feliz fiesta, una feliz Navidad. Hoy damos el pistoletazo de salida, pero tenemos muchísimos actos ahora en los que participar. Así que me gustaría invitar a todos mis vecinos de mi pueblo a que participen, porque en todos estos días que vamos a tener de festividad es importante que participemos, que colaboremos con los actos benéficos, porque eso va a tener un destino social muy importante. Que participemos también con los Reyes Magos, porque esto va a llevar a que nuestros niños tengan una cabalgata de categoría. Y estoy convencido de que el día 5 de enero, Arco de la Frontera, va a tener una cabalgata extraordinaria para nuestros niños de Arco de la Frontera. Así que muchísimas gracias a todos, porque, que no se os olvide, el trabajo este nosotros lo empujamos, lo impulsamos, lo trabajamos, pero si la presencia de todos ustedes aquí hoy, y de toda la gente que van a estar durante todos los días de Navidad en nuestras calles de Arco, esto sería imposible. Arco de la Frontera es el pueblo más bonito del mundo, que no se le olvida a nadie. Tenemos el Belén viviente más bonito del mundo, que no se le olvida a nadie. Pero esto lo hacemos entre todos. Esto ni lo hace el alcalde, ni lo hace el delegado de fiestas, ni el de cultura. Esto lo hacemos entre todos los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera. Así que, que nos metamos en la cabeza que tenemos que pelear por nuestro pueblo, por Arco de la Frontera, porque entre todos vamos a conseguir que Arco suene fuera de nuestra tierra, porque Arco de la Frontera, como he dicho antes, es el pueblo más bonito del mundo y yo siempre estaré orgulloso de decirlo. Así que, muy buenas noches, participen y que tengan una feliz Navidad. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros vamos a continuar con este acto. Ya están preparadísimos este coro. Yo diría que es el coro de Arco de la Frontera, el coro que lleva el nombre de nuestro pueblo allá por donde van. Vamos a recibir con un fuerte aplauso para que le pongan música a la Navidad de Arco de la Frontera, para que le pongan música a este acto de la presentación del cartel del Belén Viviente al coro calle de San Francisco. Un aplauso para ellos. Cuentan que en el pueblo de Jerusalén, Cuentan que en la tierra de Belén, una luz alumbraba el camino hacia un lugar donde reina la luz de la paz. Cuentan que ha nacido en un viejo portal, desfugiándose del frío que apunará. Y entre sabanita blanca y agüita del rocío, con la luz de la mañana mi niño había nacido. Y una luz que alumbraba el pueblo divino, y una luz que anunciaba que mi niño había nacido. Y los ángeles del cielo brillaban como lucero, cuenta la historia en Belén. Quiso Dios que naciera en la tierra de Jerusalén, reinando el amor como luna y rayo de sol. Luz de candela que hace frío, ¿Quién apunará a mi niño que ha nacido? Bajo el manto de la noche buena, angelitos blancos son estrellas, luz de candela. Y una luz que alumbraba el pueblo divino, y una luz que anunciaba que mi niño había nacido. Y los ángeles del cielo brillaban como lucero, cuenta la historia en Belén. Quiso Dios que naciera en la tierra de Jerusalén, reinando el amor como luna y rayo de sol. Luz de candela que hace frío, ¿Quién apunará a mi niño que ha nacido? Bajo el manto de la noche buena, angelitos blancos son estrellas, luz de candela. ¿Qué hace frío? ¿Quién apunará a mi niño que ha nacido? Bajo el manto de la noche buena, ¡Ajelitos blancos son estrellas, luz de candela! ¿Qué hace frío? ¿Quién apunará a mi niño que ha nacido? Bajo el manto de la noche buena, angelitos blancos son estrellas, luz de candela. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Gracias. Bueno, buenas noches. Agradecer primero la asistencia a todos ustedes y al Ayuntamiento por contar con el coro Calle San Francisco para echar sobre el cartel del Belén Viviente. Vamos a un buen recito y espero que disfruten. Muchas gracias. 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 Gracias.